sí efectivamente no podría estar no estaría por el más de acuerdo y bueno os traigo os traigo humor os he traído un vídeo de un tío blanco pero lo conoceréis ostras adrián ostras a ver aquí a quién has traído vale vale tú lo has elegido imagino que será un buen vídeo si un tío blanco hetero para los que no lo conozcan es un influencer que puede ser muy cuidadoso con todo lo que diga porque ya sabéis lo que pasa cuando muchas veces algo inapropiado con según qué personas luego te pasan según qué cosas un poco indeseables pero bueno básicamente el discurso de un tío blanco hetero guardan nexos en común con el discurso de la extrema derecha comparten ciertos elementos sobre todo en la parte cultural el antifeminismo efectivamente la parte conservadora no todo porque es verdad que un tío blanco tendrá un discurso ligeramente diverso pero a mí más que la persona más que el influencer me interesa el discurso y el contexto entonces de hecho eso de un tío blancotero es curioso porque por ejemplo yo que que bueno me dedico a investigar a la extrema derecha no digamos que durante mucho tiempo ha sido un héroe en foros de extrema derecha y luego lo han repudiado cuando ha tomado posiciones más progresistas no por ejemplo esto pasó yo que sé en foro coches o en burbuja punto info no que hay durante mucho tiempo pues pasaban muchos vídeos de él y luego en cambio lo tachaban de progre no pues enseña que te vas de la línea de la extrema derecha ya des progre pero en cambio veo que que y creo que también le bajaron las visitas durante un tiempo no estoy seguro de esto no y creo que era vuelto a una línea más dura no más conservadora pero lo que es desde luego es que cabe el antifeminismo es una de sus es pues bueno algo que vertebera no un tío blancotero diría que es lo más importante y el antifeminismo es uno de los rasgos claves de la extrema derecha moderna no así como de las versiones clásicas neonazis no pero de la extrema derecha moderna junto a la anti inmigración es uno de los rasgos más característicos exactamente entonces igual que con cualquier otra persona que traigo aquí donde lo que importa es el discurso pues bueno respeto máximo vale vamos a centrarnos un poco lo que me interesa analizar de aquí es el discurso mediático de los influencers que giran en torno a este espacio no como construyen su discurso que falacias utilizan porque como desmontarlas y vamos a ver que en el fondo su discurso es que lo podrían sostener box pero vamos mañana mismo sobre todo con el tema que trata entonces el vídeo lo voy a empezar por la mitad porque en honor a la verdad desde que empieza el vídeo hasta el minuto 5 simplemente hace un repaso de la actualidad y su opinión pues bueno no 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 digamos que no explica mucho su opinión simplemente se dedica a repasar las noticias comentarlas y ahí hay un poquito que recriminar la verdad y pues bueno pues comentar las noticias ahora un poquito del tema de ucrania de algunas cosas y ya está me interesa lo que dice a partir de este minuto que es cuando empieza con lo que yo considero que es la propaganda política más que informar no entonces pues bueno voy a empezar a ponerlo vamos a cuidar con el sonido y estas cosas sí sí yo voy a españa de los distintos partidos políticos pues están siendo un poquito paradójicas en algunos casos y es que muchos pretenden aparentar una posición de dureza frente a las acciones de putin mientras que al mismo tiempo pues andan poniendo palos en las ruedas a la hora de criticar las acciones a éste por ejemplo mientras pablo iglesias pierde literalmente el culo por intentar relacionar a putin con la extrema derecha y con vox te formas muchas veces ridículas luego desde su partido vamos a parar aquí ya ha puesto una noticia no sé si habéis fijado vale en la que señalaba a ver si la puedo rescatar esta en la que iglesias y podemos avisan a sánchez de que no permitirá mano duro contra rusa el medio del que es que es de objecting ya nos tiene que hacer sospechar porque es un medio bastante de derechas bastante bastante es que además que eran pillado con bulos había un montón de bulos pero es que además en este contexto de guerra de ucrania un tío blanqueteros sergio que es un hombre real nos dice que iglesias y podemos avisan a sánchez de que no permitirá mano dura contra rusia que tú dices ostras pues sí que es verdad que es un poco duro no pero es que tú te vas a la noticia y es de hace un mes es decir hace un mes iglesias y podemos lo que estaban sosteniendo es que utilizarán la vía diplomática para acabar con el conflicto de rusia y de ucrania pero antes de que estallara la guerra y de hecho la noticia lo explica más o menos bien a pesar de tener ese tufo a extrema derecha lo que dice la noticia no es lo que da a entender un tío blancotero en el cual parece un tío blancotero parece que lo que está diciendo es que en plena guerra podemos estar diciendo que hay que tener mano blanda contra contra rusia y es que esto es falso totalmente más a ver desde luego la posición que saliendo podemos es la intentar pues apostar por la paz no que es un poco lo que están diciendo e intentar apostar por la diplomacia y sobre todo por las armas por las armas para armar a la población civil están teniendo ciertas dudas no pero luego efectivamente vamos a seguir con el vídeo en dos palos en las ruedas a la hora de criticar las sanciones a este por ejemplo mientras pablo iglesias pierde literalmente el culo por intentar relacionar a putin con la extrema derecha y con box de formas muchas veces ridículas luego desde su partido critican duramente que la unión europea envíe armas a ucrania o cuestionan las sanciones y los vetos a medios rusos esto es cierto pero un poco a medias porque te está diciendo por un lado te está poniendo una noticia de la bc otro medio muy progresista por cierto donde dice izquierda unida invita a manifestarse contra la otan mientras putin invade kiev pero es que si tú te vas también al cuerpo de la noticia por supuesto te ves el cartel ahí y demás tú te vas al cuerpo de la noticia justo debajo te pone izquierda unida publicó un comunicado condenando el ataque masivo de rusia a ucrania y también el despliegue de las fuerzas de la alianza atlántica en los países fronterizos es decir la posición que estaba manteniendo era de condenar totalmente el ataque de rusia a ucrania y por otro lado evidentemente siendo crítico con el papel que ha tenido que ha tenido la otan pero un tío blanco t2 60 solamente en una parte como si la izquierda tuviese algo bueno a favor de putin y hay una cosa que vamos a ver más más adelante que es que las manifestaciones y concentraciones en españa en contra de rusia y en contra de la guerra están petadas de gente de izquierda socialistas comunistas anarquistas militantes de podemos izquierda unida etcétera entonces ya mente entonces no se sostiene lo que está diciendo y está tergiversando de alguna manera ciertos titulares y además hay que recordar que izquierda unida siempre ha sido multiplicado en la otan de hecho uno de los pilares clásicos de izquierda unida fue no apoyar la otan y que españa saliera de ella y además de eso y como he dicho el conflicto de ucrania es muy complejo lo hemos explicado antes indudablemente lo de putin no tiene la menor justificación claro y no se puede defender de ninguna manera pero el papel que ha tenido occidente para intentar atraer a ucrania a su esfera no con el golpe de blando contra contra el golpe de estado blanco con víctor yanukovych la financiación a grupos nazis no para que se acercaran a la esfera europea es cierto y eso quiero decir el caso de euromaidan es un hecho y todo lo que pasó después no otra cosa es que ahora es que putin se esté loco que eso yo creo que no niega nadie por aquí lo que está diciendo un tío blancotero el discurso que está haciendo es el es totalmente dicotómico no de bueno aquí están los buenos aquí están los malos y la izquierda parece que está con los malos esto es lo que te está estableciendo desde un primer momento y negando toda la complejidad que hay detrás del conflicto hasta el punto de que habrían anunciado de que una respuesta militar a rusia rompería el bloque de investidura de peso y podemos intentando así recuperar pues un discurso anti otan al tiempo que evitan condenar la ofensiva de putin ya hemos visto que eso es falso ya hemos visto en el propio titular del abc que sí que se condena la ofensiva de putin por otro lado un tío blanco entero intenta argumentar que pablo iglesias y podemos y la izquierda están intentando relacionar a la extrema derecha con putin porque consideran que putin es malo pero aquí están pero a la vez están diciendo que están que están con putin es que no tiene ningún sentido a la vez están diciendo que a la izquierda está con putin es que no no tiene sentido estás metiendo dos argumentos dos falaces argumentales que no tienen nada que ver que se contradicen y por ejemplo desde sus cuentas oficiales pablo iglesias rubén sánchez y parte de la izquierda podemita han condenado el bloqueo en europa canales de propaganda rusos como sputnik o rt aquí vemos al bueno de pablemos intentando blanquear a estos medios diciendo rusia today y sputnik informan a favor del gobierno ruso sin duda igual que mediaset y a3 media informan a favor de sus propietarios en un contexto de guerra manipularán obvio que significa censurarlos que la libertad de prensa es un discurso liberal hipócrita y recordad que luego estos son los que te pedirán a gritos que se censure a sus adversarios políticos porque estarían reproduciendo discursos de odio y tengo que decir que yo siempre he defendido la libertad de prensa y la libertad de expresión faltaría más pero que sin embargo en la coyuntura actual se bloquea canales como rt o espu pero sin embargo en la coyuntura actual pues no me da la gana porque no dicen lo que me gusta un tío que te está defendiendo constantemente un discurso súper 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 liberal dice que bueno en un contexto de guerra poder censurar porque claro si no flipas es decir rt o sputnik es evidentemente que tienen un sesgo hacia rusia igual que radio televisión española antena 3 o 35 lo pueden tener hacia españa no sé si serán equivalentes o no esto no vale de ver quién la tiene más grande o incluso un sesgo conservador no en el caso de la teresa y aquí pues eso es lo que lo que comentas no esta gente es todo el rato con lo malo que es censurar no la cultura de cancelación que es un invento suyo y censurar a la gente en cambio vaya ahora consiguen darle la vuelta a la tortilla para que prohibir a rusia tú de ella sputnik ahora sí que vale hombre esto sí que es justo y no lo contrario es lo justo hombre y ya de paso te critica que cuando la izquierda señala que hay que tener cuidado con el discurso de odio y a ver cómo se disemina que yo creo que en ningún momento no me quiero pillar los dedos pero yo creo que en ningún momento ningún partido de izquierdas ha hablado de censurar o de cerrar medios porque salga una apología un discurso de odio pero te lo dice te lo compara como si fuera comparable como como es el delito de odio porque se pone haciendo así como es el delito de odio fuera un invento no como si decir que los negros son inferiores eso sí que eso sí que es libertad pero hablar en favor o estar sesgado a favor de una idea o de un gobierno eso sí es censurable pero solamente si me afecta a mí entonces le parecería bien a un tío blancotero que rusia censurar a todos los medios españoles lo vería lógico eso estaría por ver no lo sé no sabemos cuál es la ideología de un tío blancotero no lo voy a juzgar pero su discurso habla por sí solo en mi modesta opinión y además es es muy curioso no como habla de lo que has dicho no discursos de odio no entre comillas intentando usar una de las tácticas de la extrema derecha no la ridiculización para decir no esto esto es falso esto esto es un invento progre lo el tema de los discursos de odio hablan de ello prácticamente todos los estados menos casualmente los estados donde gobierna la extrema derecha y han conseguido subvertir tanto las instituciones y la práctica totalidad de instituciones supranacionales no en cambio esta gente te lo quiere vender como que eso es un invento progre no que es algo típico de la extrema derecha lo que hacen pues no el consenso progre que es el consenso progre el consenso de todos los demás por ejemplo aquí en españa en el consenso progre meten hasta el partido popular no y que es ellos contra el mundo cuando es una cosa que está más que estudiada el tema de los discursos de odio y consiguió mucho consenso hasta que esta gente ya apareció pero que pese a eso las instituciones siguen utilizando lo como haremos y los funcionarios hay que recordar que los funcionarios no tienen que ver con la dirección política en muchos casos esto es muy importante la cuestión al final es que si tú defiendes que no tiene que haber censura que la libertad y que no sé qué porque defiendes ahora esto vamos a seguir con el vídeo sputnik no me parece algo en absoluto descabellado vamos a ver hay que recordar que estos medios pertenecen a un país que ahora mismo está en guerra con un vecino europeo dentro del continente y ahora mismo está amenazando a los países de la otan con armas nucleares países de los que nosotros formamos parte y si algo hemos aprendido del siglo 20 es que uno de los pilares para contener un enemigo alzado en armas es detener sus medios propagandísticos y rt o sputnik no es que sean medios con unas editoriales que tiene una visión prorrusa lo cual me parecería perfectamente legítimo estas plataformas son brazos propagandísticos del aparato autocrata de vladimir putin así que amigos esto no va de libertad de prensa va de parar la propaganda de guerra que ejerce un país invasor y lo peor de todo es que luego estos señores aquí volvemos un poco a lo mismo es como bueno estos medios son aparatos propagandísticos que tanto rt como sputnik evidentemente ofrecen una versión del conflicto y una serie de artículos y una serie de líneas editoriales que es verdad que pueden tener ese sesgo pero directamente un tío blanco te lo dice que son propaganda prorrusa y estamos en guerra y por lo tanto en guerra parece ser que sí que es lícito que tú vulneres derechos humanos que tú censures medios o lo que sea pues por el interés general en fin que si no te gustan mis principios pues entonces tengo estos otros aquí la cosa es que esto además pasa mucho es decir además justamente lo vemos con mucha gente que están posiciones de derecha más o menos radicales como defienden un tema a muerte no que además es una parte vertebral y cuando no interesa pues ya le busca los elementos para que en ese momento no se aplique como los señoritos como los señoritos cuando estaban fascistas cuando estaban en contra del aborto pero a sus hijas vi que las llevaban a abortar en londres por ejemplo no es un ejemplo tan válido como cualquier otro que de estos ejemplos a patadas o lo de putin es un héroe y ahora putin es comunista es que ostras es el salto siempre lo consiguen dar sabes la doble pirueta siniestros mientras que veladamente están intentando defender los intereses de rusia de cara a la galería intentan por todos los medios relacionar a putin con box y la extrema derecha por ejemplo la última que se les ha ocurrido para manipular al personal intentándoles hacer creer que los indeseables que veladamente apoyan tendrían vínculos con la extrema derecha serían este tipo de collage fotográficos aquí vemos por ejemplo un tuit en el que abascal habla de cómo en la cumbre de madrid box y sus socios ya alertaron de las intenciones de rusia y condenaron sus amenazas y esto pablo iglesias intenta desmontarlo con una foto de salvini en rusia con una camiseta de vladimir putin mientras que expone a su lado una foto de salvini posando con santiago abascal que no sé muy bien pablo iglesias qué es lo que nos quiere demostrar o que este es el señor que luego se enfada cuando le relacionas con venezuela o con el terrorismo etarra sacándole fotos de él dando charlas políticas en enrico tabernas o con el brazalete bolivariano en venezuela para que entendáis el nivel de manipulación y mezquindad al que esta gente está dispuesta a llegar por otro lado personajes como rubén sánchez iban un paso más allá y compartían un tuit que se ha retuiteado 5.000 veces y con 12.000 faps en el que dice ya sólo falta explicarlo con muñecos una columna podría nacionalista español de box en otra columna pondría nacionalista ruso en una foto veríamos a santiago abascal a caballo en la otra veríamos a vladimir putin a caballo en otro lado veríamos a bascal con salvini en el otro lado a marín le pen con putin y finalmente en un lado veríamos a bascal con orban y en el otro a orban con putin por lo tanto yo creo que el silogismo es bastante claro y a estas alturas todos os deberíais de dar cuenta santiago abascal es la reencarnación de vladimir putin y que sepáis que montar a caballos de muy facha y mucho facha esto se llama reducción al absurdo no es decir yo me centro en una parte de tu argumento en la más ridícula y la ridiculizó todo lo que puedo y más lo que no te está explicando un tío blanco hetero es que estas fotos aunque son memes es que la extrema derecha hace lo mismo es que la extrema derecha y gente que agita estos discursos te coge memes te lo descontextualiza y en base a eso montan su círculo su su argumentario luego claro haces tú lo mismo y se pica pero es que la diferencia es que aquí sí que hay algo de fondo por claro aquí se está centrando en cuatro memes y en cuatro cosas que es verdad pues que son memes y que son pues bueno es para lo que está hecho pero no te habla en absoluto o sea para la extrema derecha en el momento en el que pablo iglesias hace diez años o hace equis tiempo tuvo cierta relación o compartió elementos o aliados con venezuela o fue a una ricota verna eso ya lo ha convertido en venezolano le han fabricado pruebas en su contra lo han llamado en tarra lo llaman bolivariano ahora box hace unos días celebra cumbres con toda la extrema derecha que rodea a putin alaba putin hace bien poquito ha sido ambiguo ha vetado dos resoluciones institucionales que condena la guerra es decir hay un montón de pruebas que vinculan ya no a box porque él no habla sólo de vos ahora de la extrema derecha que vinculan a putin con la extrema derecha te guste más o te guste menos se apoya en partidos de extrema derecha en redes de extrema derecha ha financiado a la extrema derecha hay investigaciones que lo demuestran periodísticas un informe europeo que box votó en contra un informe europeo que demuestra que putin es aliado de le pen y de salvin y de que eso es peligroso y box a de lo votó en contra todo eso no lo dice se centra en dos meses además todo eso fue muy polémico en su momento es decir cuando se confirmó que le pen recibía financiación de un banco ruso que tenía muy buenas relaciones con el kremlin de hecho esa foto de que visite a putin cuando ella jamás ha tenido un papel institucional en francia cuando no ha tenido un cargo público de presidente o de algo así fuera de su partido es muy llamativo ha sido aposta hacer esto con líderes de la extrema izquierda europea es muy complicado porque putin ha representado siempre el conservadurismo y con salvin y lo mismo o sea salvin y fue investigado por la trama de financiación rusa y qué decirle víctor orván si víctor orván siempre ha sido pro putin es decir es el mayor aliado de putin en europa él lo llaman el prorruso víctor orván que más cosas quiere saber además en el gran problema de la extrema derecha cuando se reunió en la cumbre fue conseguir hacer ese comunicado de hecho esa cumbre que en su momento iba a ser jaleada por ejemplo la de la cumbre que hubo en polonia box informó mucho más de ella hizo mucha más publicidad que la que hizo aquí en españa una de las teorías es porque querían esconder a víctor orván sabes porque claro víctor orván es el mejor aliado de putin en europa y iba a ver bronca con él para conseguir sacar una resolución y efectivamente la extrema derecha sacó una resolución al final tras muchas horas condenando lo de rusia cuando ya el conflicto tenía mala pinta pero había empezado la guerra y al día siguiente orván se fue a rusia de cumbre con putin a hablar de que eran aliados y tal y es y orván también orván sí que ha estado boicoteando cualquiera cualquier cosa para ayudar a ucrania y tal argumentado que ucrania no se ha portado bien con la minoría húngara en el país y que no iba a ayudarles etcétera o sea que vamos a las conexiones están demostradas también por ahora que también hay muchas conexiones a nivel ideológico no alexander también uno de los autores del fascismo ruso que fue asesor de dos pertenecientes al gobierno de putin estuvo en contacto con steve bannon con line de benoist y con todos los ideólogos de la extrema derecha moderna y a su vez putin ha estado en contacto con donald trump con bolsonaro que son aliados de box es decir pruebas hay a paradas por aquí en el chat están diciendo que con el tema de la censura a los medios rusos las redes sociales también están censurando y callando voz a gente que no tiene nada que ver con el gobierno ruso ruso perdón y señalándolos habrá que te se ha puesto a señalar quién pertenece a un medio ruso y quién no en redes sociales y ha señalado a gente que una vez como freelance trabajo para rt o hizo algún trabajo para estas televisiones porque al final luego si en el final sobre todo pues vas con quien te da de comer y los están tachando de medios rusos están señalando a la gente pero de eso un tío blancotero no te dice nada eso está bien porque estamos en guerra y hay que proteger a los míos y dices dónde está lo liberal que eras es que es es un discurso que no tiene por dónde cogerse y además que es que quiero decir por ejemplo las conexiones con la extrema derecha es que no acaban aquí es que el otro día como hemos dicho antes alternativa para alemania hizo un discurso jaleando a putin de que le habían obligado a lo que ha hecho dos días antes de la guerra trump diciendo que lo que hacía putin en ucrania era maravilloso que era un genio y bolsonaro de hecho negando a su presidente reprochando le cree que reprochará la guerra no es decir que condenase la guerra que es la autoridad de bolsonaro y bolsonaro hasta el día de hoy no se ha pronunciado de hecho celensky le ha pedido que se pronuncie y brasil está con una ambigüedad porque claro es que una semana antes de la guerra bolsonaro se fue de gira conservadora el objetivo era hacer una alianza conservadora y se va a visitar a orban y a putin sí 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 por aquí están diciendo en el chat que un tío blanco hetero luego ha dicho en un directo que no está en contra de todo esto de la censura y no sé qué bueno a ver como yo he dicho yo no voy a juzgar a un tío blanco hetero yo juzgo este vídeo y su discurso vale lo que está diciendo aquí si luego se ha retratado de alguna cosa pues bien pero claro este vídeo de mixto 60.000 personas y tiene una serie de ideas una serie de estructuras que a mí me vienen muy bien para desmontarlo para ver un poquito cómo funcionan estos discursos si luego en otro vídeo ha dicho otra cosa pues pues bueno hoy es bien por él y decir enhorabuena por suerte no vemos todo lo que hace no por suerte dice no vamos a ver toda su filmografía esto por ejemplo habría reutilizado sujetos siniestros como pablo de chenique de acuerdo a la coyuntura política en españa publicando una de estas fotos colás y diciendo entonces mañueco va a meter a los aliados de putin en el gobierno de castilla y león o no madre mía hay que ver qué poca que poca que poca vergüenza tenéis y yo en serio pienso que están tomando a sus seguidores como auténticos mermados de agente muy bueno y tú cómo estás tomando a tus seguidores hasta ahora no se ha ofrecido ni un solo argumento de nada ni un solo dato de nada has estado riendo y señalando cosas y además de manera bastante falsa y ahora te pones a ridiculizar a quienes piensan diferente porque claro luego te va a venir muy bien para argumentar en contra pero bueno bien te sabes el guión está muy bien hombre muy poco ubicada y viendo las repercusiones de estos montajes fotográficos parecería que algunos lo son de verdad y es que en serio os lo digo sea intentar alinear ideas y posiciones entre personas a partir de fotos para crear vínculos y mapas de calor es propio de conspiranoicos y manipuladores chapuceros del estilo de los juan macías tovar o los facuos de la vida esto te lo dice un tío blanco tero que seguramente está a favor de la ideología de género y estas cosas que está criticando el tema de las cosas de la conspiración y de no sé qué un tío blanco tero sabes que no sé hasta qué punto es verdad que no quiero juzgarle como figura no sé hasta qué punto sostiene teorías como el nuevo orden mundial el globalismo y demás que son muy propias de estos espacios de dialéctica pero en el conspiranoico y el que está haciendo relaciones extrañas es el que se basa en informes en datos y investigaciones comprobadas y en relaciones también ideológicas que no nos equivoquemos que putin con todo el tema de gtb autoritario etcétera está muy en línea con box pero bueno con box y con toda la extrema derecha es decir además que es que hay muchos artículos como por ejemplo el de intereconomía alabando a putin vídeos de putin traducido además mal traducido en plan de que se inventaban la traducción hay un montón en canales de derecha y de extrema derecha que quiero decir para quién ha sido un ídolo ha estado claro exactamente bueno ya queda un poquito del vídeo y es que no veáis lo fácil que es hacer estas auténticas comparaciones de mierda de hecho un usuario en twitter ha cogido esta idea original de rubén sánchez y habría hecho lo siguiente en la foto de la primera columna pablo iglesias aparece abrazando unos perritos en la primera foto de la segunda columna vladimir putin aparece abrazando a un perrito luego está la foto con pablo iglesias y la kirchner y luego la foto con vladimir putin y la kirchner luego tenemos a pablo iglesias con evo morales y luego tenemos a vladimir putin con evo morales y finalmente pablo iglesias con nicolás maduro y vladimir putin con nicolás maduro por lo que siguiendo la misma lógica de pablo echenique rubén sánchez o incluso el mismo pablo iglesias este señor con coletas sería la auténtica encarnación de vladimir putin chicos o no es simplemente manipulación de mierda para gente muy 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 pero que muy tonta vamos a ver hay una cosa que hay que comentarle a un tío blanco hetero en este discurso en concreto que es lo que es relacionarse internacionalmente es tener reuniones con políticos y demás que además de los que salen ahí sinceramente no yo no veo ningún problema en que evo morales se relacione con pablo iglesias o que morales se relacione con putin y aquí hay muchas cosas que analizar que ponen dos contextos muy diferentes enfrentados en primer lugar es que estas fotos son de momentos muy diferentes de lo que se está criticando a la extrema derecha es que actualmente y hace muy poquito y en pleno conflicto ha seguido manteniendo relaciones con putin ya no es una cosa de hace diez años o cinco sino que es una cosa que se mantiene bastante activa que esas relaciones no se limitan únicamente a lo ideológico sino que hay pruebas de que hay relaciones económicas políticas etcétera establecidas y que además éstas están manteniendo durante el conflicto por lo menos hasta ahora que han decidido empezar a borrar todo su pasado es bastante diferente y que además ha prolongado durante el resto de los años tampoco se está teniendo en cuenta que rusia es un gobierno que intenta siempre arribar el asco su sardina en el siguiente sentido y es que se acerca a la extrema derecha en europa por afinidad ideológica pero también porque le interesa para destruir europa no para afectar europa y por otro lado se acerca a américa latina porque hay una muy buena parte de américa latina sobre todo la izquierda que no pueden ni ver a eeuu por cuestiones imperialistas el eje antiimperialismo es la clara de aquí si los imperialistas fueran de derechas putin se acercaría a ellos luego un tío blanco lo dice que al final lo que importan en realidad son las relaciones internacionales y la geoestrategia y demás y ahí tiene parte de razón pero es que en el caso de la extrema derecha va mucho más lejos va mucho más lejos y las pruebas y el discurso los argumentos ya los he dado pero él los obvia compara dos memes dice que son igual de absurdos que todos son unas mierdas sobre todo los de izquierdas y ya está y no deposita ningún tipo de responsabilidad sobre box y sobre la extrema derecha que en el vídeo de un blanco hetero salen pues como muy bien para dos no sólo eso sino que además como como hemos comentado no le pen viajó a rusia a ver a putin ya había concordado una agenda ideológica no viajó como el resto de líderes en representación de sus países no es decir como que muchos líderes visitan a otros líderes políticos pero además es que también tendríamos que ver la cantidad de visitas que han hecho no como por ejemplo mateo saltín salvin y ha visitado el kremlin más de una vez también con el objetivo de concordar una agenda con putin tú no dirás que fernández de kirchner ha concordado una agenda ideológica con con putin de hecho práctica es prácticamente imposible encontrar en lo social rasgos entre ello que sé entre kirchner no y putin porque prácticamente representan lo contrario exactamente y luego a ver hay relaciones internacionales que son criticables que serán a la vez no quiere decir que tenga que criticar una así y otras no todo el mundo critica muchas veces cuando un gobierno occidental se reúne con arabia saudí y es criticable no es decir es que está poniendo está utilizando dos ejes contrapuestos para intentar sostener una falacia que va a continuar hombre esto no termina aquí por cierto esta mongolada también la podríamos hacer con la bandera de la hoja en martillo con la que posa putin y que se podría ver en la foto junto con pablo iglesias alberto garzón o nuestra vicepresidenta yolandísima algo que automáticamente generaría tremendo vínculo de realidades simétricas entre estos cuatro actores políticos y ya que estamos recordar que países amigos del podemismo como cuba nicaragua o venezuela se han alineado con moscú y han legitimado la operación militar en ucrania supongo que estos países también serán crueles representantes de la extrema derecha o es que esta gente no está intentando tomar directamente por gilipollas aquí un tío blancotero te cuela que cuba nicaragua y venezuela son amigas del poder mismo o de podemos cuando la verdad es que las relaciones ni son especialmente buenas y se han criticado en más de una ocasión y que no existe una relación y financiera ni política por lo menos actualmente de hecho pablo iglesias ha criticado venezuela en más de una ocasión pero bueno te cuela el discurso de la extrema derecha con este tema tranquilamente y te pone el ejemplo de tres países que tienen gobiernos de extrema izquierda que apoyan a putin y ya está y se queda con eso cuando como he dicho antes la izquierda se ha manifestado en su mayoría no solamente de la izquierda europea la izquierda ucraniana la izquierda rusa activistas socialistas comunistas en su gran mayoría se han posicionado contra la guerra y en contra de rusia en rusia los únicos políticos y las únicas personas que se han manifestado en contra de la guerra han sido del partido comunista ruso y de la sociedad civil de izquierdas y de partidos extra parlamentarios etcétera son los únicos y se han arriesgado a sanciones a ser detenidos etcétera los únicos y aquí en españa lo mismo y lo sé no solamente por las fotos sino porque yo he ido a manifestarme en contra de la guerra y han ido organizaciones comunistas sobre todo y gente que me veía en el 15 m y gente de podemos etcétera entonces no tiene ningún sentido lo que está diciendo además aquí me hace gracia no en la foto que has mostrado porque el resto de líderes por ejemplo sí que o son comunistas o han declarado que son comunistas eran comunistas en cambio la foto de putin si no me equivoco es del día del desfile del ejército rojo no que se me enseñan banderas comunistas exactamente exactamente que esas otras cosas que me dijeras que está putin en un altar con la bandera comunista de fondo y viva la urs joder cuando es el desfile del ejército rojo y por eso va y por eso desfilan banderas es que y fíjate que la foto ha sido tomada tomada captando los dos pero que eso no se comparte con la realidad de hecho la principal oposición al partido comunista al partido de putin de rusia unida que el mismo partido se declara un partido conservador es el partido comunista de rusia es así desde el 90 y pico no desde que empezó el choque de trenes de hecho el putin se ha apoyado siempre en la extrema derecha rusa cuando porque de hecho un momento que el partido comunista le ganó a putin y se apoyó la alianza con la de con partidos de derecha y extrema derecha rusos para ganar al partido comunista exactamente y aquí como podéis ver estas fotografías además las hice yo vale de una concentración contra la guerra y bueno podéis ver que llaman a putin nazi que hay banderas del partido comunista de los pueblos de españa banderas republicanas normalmente la lleva gente de izquierdas y bueno hay muchas más documentos no hace falta que me emplee a fondo en argumentar esto porque está bastante claro pero es que además es lo que ha dicho lo que ha dicho mis compañeros justamente justamente los comunistas están en contra de rusia es más el principal aliado de rusia que es china que está gobernado por el partido comunista de chuna de chuna sabes de china estamos cansados 12 y cuarto se ha abstenido en la resolución para condenar a putin le ha dicho que está en contra del tema de la de la de la guerra de la guerra de ucrania y se ha negado a apoyarle y bueno decir que china es comunista pues habría que verlo pero para que veáis hasta qué punto llega hasta qué punto es desmontable el discurso de lo que está diciendo que está agitando el chico este sí y de hecho quiero decir el papel de china aquí que rusia contaba con china para que le apoyasen otras las sanciones y que a china le venían también bien no en un marco teórico porque siempre hace mucho negocio con occidente pero en el plano cultural hay una pugna entre el bloque occidental y el nuevo bloque que en principio como a comandar china no para la hegemonía de eeuu o china y en cambio pese a esto con la guerra china ha sido relativamente trajante no ha ido al rescate de rusia lo cual ha sido una hostia para el país y está pidiéndole que el negocio la paz es verdad que está yendo con cuidado pero claro lo que uno se esperaría es que enseguida pues fuese a salvar los bancos rusos no así y no parece que esté siendo así exactamente bueno vamos a seguir con el vídeo que ya no le queda demasiado al final esto va de geopolítica va de los intereses de distintos países y en ese contexto la izquierda podemita española mientras que por un lado nos intentan vender que son unos tremendos fundamentalistas democráticos se encuentra ahora mismo con una psicosis de identidad de caballo así que ya sabéis quien se encuentra con una psicosis de identidad de caballo es la izquierda según un tío blanco hetero y es totalmente al contrario o sea quien está súper dividida ahora mismo con lo que está pasando en rusia es la extrema derecha que hay partidos y grupos de extrema derecha de todos los países que apoyan a un mando o a otro o han decidido no pronunciarse o han decidido en el último momento cambiar de opinión la izquierda tiene muy claro del lado de quién está tiene muy claro cuál es su discurso porque lo ha mantenido siempre y sobre todo porque tiene principios éticos y sabe muy bien lo que está pasando que de hecho se habla muy poco de la izquierda ucraniana y de la izquierda en bielorrusia la izquierda alternativa y de la izquierda rusa se habla de poco de esto y de cómo están en dos frentes metidos y de cómo están luchando por la paz y luchando contra los nazis al mismo tiempo a la izquierda lo tienen muy claro sergio muy muy claro es que además aquí confunde la posición que es clásica en la izquierda de estar en contra de la otan y de la parte de culpa que tiene la otan en el conflicto del euro maidán con con apoyar a put y ser pacifista que es otra posición clásica de la izquierda en líneas generales con apoyar a putin no es pues una mezcla pues muy tendenciosa y muy interesada que hacen ahí no hacen el batiburrillo que muchos medios de derecha también están usando decirnos que lo haga él solo el mundo y todos estos medios también lo hacen lo mismo exactamente y luego no hay que confundir una crítica legítima como es a la otan o al imperialismo estadounidense con estar a favor de putin sergio el mundo no es tan dicotómico es mucho más complejo tú mismo lo estás diciendo son relaciones internacionales etcétera etcétera sí es cierto y es complejo pero también está metido el tema ideológico y relaciones que ya existían antes y que la extrema derecha está muy metido que lo puedes leer que no es que lo diga yo que no lo defiendo yo que yo estoy ofreciendo datos y argumentos e investigaciones no como tú que no estás ofreciendo nada estás criticando por criticar comparando memes intentando ridiculizar y atacar a la gente de izquierdas y de la extrema derecha de box no has dicho nada para ti es como que se salva no lo criticable es lo que hace la izquierda que según tú está dividida es siniestra o no sé qué no sé cuántos que luego te quejas de que de que gente como yo u otros investigadores decimos que es de extrema derecha cuando si tu discurso va en esa línea que quieres y claro es que sí 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 claro no es lo que tú dices que no podemos asegurar que él sea de extrema derecha por algunas posiciones que sostiene no pero sí que es un altavoz de la extrema derecha porque al fin y al cabo a alguien que le compre el discurso todo el rato a quién va a votar es que es muy complicado o sea la duda estaría entre pepe y box pero no se saldría de ahí no con el discurso que va extendiendo exactamente para qué dicen es la primera vez que veo es la primera vez que veo a ese encapuchado durante tanto tiempo menos mal que lo cortan y desmienten si no yo hubiera cambiado de tweets claro es que esa es la idea o sea yo no lo pongo para darle paulo lo que sea sino porque ellos sí que se estudian nuestros discursos y que ven nuestros vídeos y luego nos hacen vídeo respuestas nos invitan a debatir y lo que sea entonces es bueno analizar el discurso de gente que piensa diferente a nosotros sobre todo gente a la que se supone que nos tenemos que enfrentar a nivel ideológico y dialéctico si no vemos lo que hace entonces yo creo que es bueno traerlo aquí no para atacarle o para insultarle o para faltar al respeto sino para analizar su discurso y ver cómo lo podemos desmontar y ver cómo dicen bueno prácticas falacias por metro cuadrado a mí además de esta gente me sorprendía porque yo no os conozco mucho es decir yo sabes que el mundo youtube no me gusta especialmente ni conozco especialmente los conozco pero he visto muy poco de ellos y esta gente de verdad que me pensaba que usaba más datos más más informes para apuntar la su opinión no pues y claro te das cuenta de que prácticamente es que no usan nada ni hacen referencia ninguno básicamente son libros de son vídeos de opinología y de suposición y de puras suposiciones es increíble te pone dos artículos ahí descontextualizados de periódicos ultraconservadores o conservadores en el caso de la vez que tampoco voy a ponerme exquisito te mete ahí gracias te ridiculiza una postura te mete ahí sus puñitas te pone falacias de hombre de paja no dando por supuesto verdad es que son falsas y sobre ello ataca y demás y finaliza y ya está porque de hecho creo que el vídeo si no me equivoco acaba ya espabilar y vamos a cerrar con una noticia que nos devuelva un poco la fe en la humanidad y creo que esta semana es más necesaria que en un vale a partir de aquí hay que decir que fuera de este vídeo pues bueno el chico se limita a informar de cosas de noticias y ahí pues bueno no hay mucho que recriminarle como he dicho antes pero lo que es el discurso ya ves en cuatro o cinco minutos ha hecho un discurso tal cual que utiliza la extrema derecha tal cual con la misma falacia la misma estructura la misma demonización la misma la misma comparación picotómica y que si esto lo que dice son chorradas ignorando los datos que le interesan y no profundizando en nada y mucha gente tendrá este vídeo u otros tantos de este señor como vamos como el que de verdad conoce las cosas como el que sabe lo que dice como el que combate la progresía o lo que sea y es que no ha aportado nada o sea que datos ha aportado para obtener lo que dice ha intentado desmontar lo que dice de verdad paulo iglesias o lo que dice podemos con lo que dice la izquierda ha intentado ofrecer datos cuando ha dicho que la izquierda está dividida ha ofrecido algún dato algún argumento porque yo sí que ofrezco argumentos de por qué la extrema derecha está dividida a nivel ideológico a nivel estratégico porque hay varios partidos que están en un sitio o en otro y algunos han decidido no pronunciarse he escrito un artículo entero de 3000 palabras argumentando por qué la extrema derecha está dividida con tweets declaraciones argumentos pero está en cuatro minutos tiene 60.000 visitas es que esto este tipo de discursos son son en el fondo peligrosos por este tipo de cosas efectivamente la verdad por aquí el chat sí que está comentando bastantes cosas la verdad veo que hay bastante conversación parece que el vídeo ha gustado no bueno por aquí comentan como dice el rubén jute es contenido muy visceral por eso triunfa efectivamente porque te enfadas con los proyectos hasta el final y lo que mejor posición a youtube es cuando retira esa audiencia efectivamente además que sea un contenido emocional es algo que la extrema derecha ha redescubierto que funciona muy bien y esto no quiere decir que solamente la extrema derecha a la derecha se las emociones es falso todo el mundo usa las emociones no pero por ejemplo la izquierda había verbal había mirado a posiciones en muy racionalistas como decía antes la diputada no de que usando datos pues ganabas no en consulta el el lema este de dato mata relato y es mentira es decir dato mata relato es un lema muy bueno pero es falso o sea si alguien no quiere creerte si alguien no está de acuerdo contigo va a dar igual que le vomites los datos en la cara que no te va a creer y esto es así exactamente bueno rubén jude pues si tiene mucha razón de hecho nos gustaría invitarlo a una tertulias tenemos pendiente pues hablar con él un poquito más y que se venga un día pero pero si es totalmente lo que tú dices flaps y todo bastante estudiado y hay una serie de influencers que les ha funcionado precisamente porque utilizan el mismo sistema evidentemente tienen sus diferencias entre ellos tampoco estoy diciendo que un tío blanco de o sea extrema derecha yo no estoy en su cabeza no sé qué ideología tiene pero su discurso sí que se encuadra en las formas de la extrema derecha y comparten exos claramente en común con cualquiera que sabe un poquito de de ciencia política que de eso se trata de eso se trata más mucha gente está diciendo no yo no lo he visto nunca yo no sé cómo es cómo vais a criticar a alguien y cómo vais a argumentar en contra de las ideas reales de alguien si no le escucháis hablar si no veis lo que dice como lo dice eso es muy importante por eso lo traemos aquí en este penal descubierto nos encargamos de estudiar la extrema derecha y analizarla y pensamos que esta es una buena manera pues de hacerlo no y pues cada semana traeremos un vídeo diferente que ya te digo y la tocada un tío blancotero no porque le tengamos especial a la versión y otro día será otra otra persona sí efectivamente y bueno recordad lo estáis comentando por el chat que nosotros somos al descubierto emitimos desde el canal de spanish revolution porque estamos invitados y la verdad es que nos llevamos bastante bien con la gente de spanish revolution que son unos cracks no pero somos al descubierto nos podéis encontrar en al descubierto punto org facebook twitter instagram ahora tiktok también no y bueno como hemos dicho antes si podéis por supuesto suscribiros tanto a la gente de spanish revolution que hace un gran trabajo como por supuesto seguir ayudando a desmontar a la extrema derecha que al fin y al cabo pues es bueno y todos sus altavoces mediáticos y su gente afín que es un poco el objetivo y si no podéis pues bueno con un like también también nos empieza a valer también nos vale por ahora exacto estamos además en todas las redes sociales instagram twitter facebook telegram tiktok youtube y ya no dejo nada y tenemos un podcast que sea en la trinchera en la trinchera donde hablamos también de manera distendida sobre estos temas lo podéis seguir en spotify ivox youtube apple podcast